De regreso en Ebetips con buena información y hoy no puedo estar mejor acompañado. Yo estoy seguro que si la gente de Mattel la ve en este momento, le hace su propia muñeca. Bello Willy, gracias. No se desconecten porque ahorita yo les voy a traer lo mejor para hacer este fin de semana con la cartelera. Así es, mi Cintia, gracias. Estoy pendiente de esa super cartelera de eventos. Pero antes, señores, una noticia bien viral. Y les cuento que Andrea Cisternino es un fotógrafo italiano que en hace 10 años dejó su profesión y se mudó a Ucrania con un solo objetivo. Luchar contra los cazadores de perros que capturan y matan a cientos de ellos en el país. Poco a poco fue montando un refugio a 45 kilómetros de Kiev hasta llegar a convivir con más de 450 animales. Contando perros, pero también gatos, caballos, vacas, cabras, patos, gallinas y otras especies que tenían un futuro bien difícil. Cuando la guerra estalló, Cisternino se enfrentaba a una difícil decisión. Si se iba, debía abandonar allí a los animales que le habían acompañado durante años. He decidido quedarme, prefiero morir aquí, aseguró hace unos días en un video publicado en su cuenta de Facebook. A continuación, subió otro video donde pueden verse aviones de guerra pasar por encima de su hogar. Ahora sigue contando su dura experiencia diaria, pero afirma que no tiene miedo. Se ha provisto de alimentos y combustibles para aguantar hasta el final de la guerra. Realmente una acción bien, pero bien lo hable de este señor. Tienes que enviarle dinero a tus seres queridos, a tus amigos o por qué no, por algún negocio a Venezuela. Estás en los Estados Unidos, estás en Colombia, estás en Perú. No te preocupes que te lo ponemos papaya con mi papaya.com. Es sumamente fácil, rápido y seguro enviar las remesas desde los Estados Unidos, Perú y Colombia hacia Venezuela. Lo único que tienes que hacer es ingresar en nuestra página web www.mipapaya.com, registrarte gratis, iniciar una sesión y tu gente recibe en sus cuentas bancarias a través de pago móvil o los dolaritos en efectivo en menos de dos horas. Y todo esto por cero dólares de comisión en montos iguales o mayores a 70 dólares. ¡Qué papaya! Es enviar tus remesas a Venezuela. Recuerda, ya no vas a tener que estar conversando vía WhatsApp con un extraño o un desconocido o pedir prestada una cuenta de sale para hacer esta transferencia de dinerito. Porque ahora es fácil, rápido y seguro con mipapaya.com. Una de las voces más singulares de la industria que está retomando unas vibras que nos recuerdan a lo mejor a La Negra, a Olga Guillota, a Toña La Negra, por decir algunas, con varios Grammys encima, ahora en su proyecto de solista. Se encuentra con nosotros, Día Zoom, la Marisol. Marisol, bienvenida. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Lo mismo digo, un placer poder conversar contigo a través de la señal de EBTV y compartir con toda nuestra audiencia, pues, este camino musical que estás recorriendo y en el que nos deleitas con tu voz y con ese estilo único que tienes. Muchas gracias. Me siento muy feliz de compartirles el volumen 2 de esta ofrenda de amor musical que se llama La Marisol and the Love Knocks Orchestra. Volumen 2. El volumen 2 es porque ya hubo un volumen 1. Así es. Exacto. Y de hecho tengo el nuevo video que estás lanzando, con el que estás promocionando, pues, este lanzamiento. Vamos a ver pedacitos mientras conversamos. Marisol, ¿qué tan difícil ha sido encajar en una industria donde últimamente lo que escuchamos son ritmos urbanos? Híjoles, pues, yo creo que vivimos en tiempos modernos, ¿sí? Donde siempre va a haber como lo que esté de moda y la música popular, pero lo que a mí me gusta es la música, híjoles, la música clásica, el bolero. Y, bueno, como artista me gusta como que retomar estas canciones, reinterpretarlas y tratar de, pues, de ofrecerlas con mucho amor, con mucho respeto, con el deseo de que a lo mejor otras generaciones nuevas se acerquen a la música del bolero, a la música de raíz, a la música hermosa que es el bolero, ¿no? Mira, me encanta, estaba leyendo la información y una de las cosas que te gusta es que la gente se pueda enamorar con tu música, poder acompañarlos en los altibajos de la vida y que la gente se vuelva a enamorar al ritmo del bolero. Así es, yo soy amante de la música del bolero, fue parte de mi formación como cantante, aquí cuando empecé en la adolescencia a cantar en restaurantes, en la calle y así. Entonces creo que es una música con una poesía muy hermosa, creo que esa poesía debe de seguir, de cultivarse y, bueno, aquí estoy yo para ofrecerles un poquito de eso, ¿no? Mira, durante años fuiste la vocalista principal de la banda, la Santa Cecilia, ganadores de múltiples Latin Grammys. Ahora bien, ¿qué pasa con la banda? ¿Te quedas como solista? ¿Vas y vuelves con la banda de vez en cuando? Sí, la Santa Cecilia es mi banda, es mi hogar, son mis hermanos y, bueno, vamos a cumplir 15 años este verano de estar juntos y pues para nada que los voy a dejar, yo los amo, son mis hermanos, pero como la Marisol tengo inquietudes de abrir y de interpretar otro tipo de otras canciones, otro música y buscar como otras avenidas también como solista, pero de que va a haber la Santa Cecilia por un buen rato, seguro que sí, ¿no? Estamos por grabar un disco nuevo, por salir de gira otra vez, entonces mis compañeros siempre me apoyan en mis loqueras. Maravilloso, Marisol, mira, y en este lanzamiento que estás haciendo te acompaña una banda extraordinaria, de hecho una orquesta no es una banda, digamos con todos los instrumentos necesarios para que suene a todo dar. Así es, yo tenía mucho interés de interpretar las canciones del bolero con una orquesta, con una orquesta de 24 músicos, ¿no? Y así como lo escuché con cantantes como Toña La Negra, como Olga Guillot, como Celia Cruz, entonces pues fue la verdad un reto para mí como cantante, porque nunca he cantado así con una orquesta tan grande, pero, híjoles, el resultado pues lo van a poder escuchar en este volumen 2. Mira, yo lo he escuchado y es realmente maravillosa la mezcla que haces entre el bolero, también con las notas del jazz norteamericano, porque hay una fusión de ritmos bien interesante y que creo que a más de uno vas a cautivar con eso. Ahora bien, Marisol, invita a la gente a que te siga y a que descarguen tu música. Claro que sí, los invito a que escuchen la Marisol and the Love Notes Orchestra volumen 2, que vayan a ver el video de ¿Qué sabes tú? Y si quieren más información pueden ir a las santas, a la marisol.com. ¿Viste? Lo que hace el tiempo. Yo también estoy. Es la costumbre hoy, pero bueno, igual ahí me pueden encontrar también. Maravilloso, Marisol, muchísimas gracias por esta conexión. A nosotros nos toca hacer una pausita comercial, pero nos vamos a ir escuchando un pedacito de este tema y del nuevo video de la Marisol. Gracias por ver el video.